Esta semana hemos tenido un debate sobre si participar o no en linchamientos. Esto es un debate que viene de origen ya en el principio de buenismo-bien. Pero que nosotros hemos hablado de eso aquí muchísimas veces y le hemos pedido a la gente por favor que si no tenían nada como súper importante que decir cuando veían que estaba todo el mundo hablando de una persona que no le echaran más leña al fuego porque a nosotros mismos lo hemos sufrido y sabemos lo mucho que duele. Que luego yo soy la primera que si me enciendo insulto muchísimo porque además es que yo insulto. Pero además tú tienes derecho en ciertos temas a enfadarte. Pero luego es verdad que digo hostia pues luego me lo planteo y digo hostia no sé si estoy haciendo las cosas bien. Pero esto vuelve a ser ¿es lícito pegar a un nazi o hay que intentar convencerlo? Hay un baremo que supongo que lo aplicamos realmente cada uno. Es como decir joder es que a los de la manada anda que sacar su foto. No hombre a ver eso no. Que cada uno tiene un baremo para esto. Es decir ¿cuál es el límite? Es difícil. Hombre intentemos que no sea por cosas de lo primero y por lo siguiente. Claro o sea el problema para mí es que ahora mismo la dinámica es la misma para todo el mundo. Ese es el problema. Sea un señor que evade impuestos. O Rocío Piso. Rocío Piso que eso de verdad que te lo digo que yo ahí lo pasé muy mal porque de repente empecé a empatizar no con el nacañizaje sino con las compañeras y me mando hostia es que... O sea y entonces la dinámica es la misma siempre. La agresividad es la misma. Los insultos son los mismos.